¡Hola! ¿Qué tal amigos del Home Runero? Les saluda Chanel y Guzmán con el gusto de siempre. Y para platicar del Derby de la Liga Mexicana de Béisbol, muchos de ustedes no saben de qué se trata esto. Y es que, bueno, la Liga ha decidido lanzar un torneo donde cada equipo tendrá un participante. Será un torneo de PlayStation donde se jugará un Home Run Derby de eliminación directa. Esto será del 6 de mayo al 23 de mayo. Ya empezaron estas rondas de eliminación. Y bueno, esto me parece que es interesante para entretener un poco al aficionado. Pero ¿cómo van a hacer que esto sea exitoso? Definitivamente me parece que hay un papel que juegan muy, muy importante los departamentos de comunicación y de mercadotecnia de cada equipo para poder mantener interesado al aficionado en este torneo que se va a transmitir a través de televisión y también a través de Facebook. Hay que ponerle mucha pimienta en las redes sociales. Hay que trabajar también con sus jugadores que también estén activos en redes sociales para emocionar al aficionado. Creo que la Liga acertó en que sea un torneo corto para que el aficionado pueda mantenerse interesado en lo que sucede y en las eliminaciones que se van dando día con día. Además de que solamente serán aproximadamente 15 días de este torneo. Y creo que el hecho de que sea tan corto también hace que sea, pues ahora sí que más emocionante porque todos los días podríamos estar viendo quién pasa a la siguiente ronda. Además creo que durante las transmisiones es muy importante la emoción que le pongan los cronistas y también la emoción que tenga el jugador durante el juego, ¿no? Para que pueda estar el aficionado muy pendiente de lo que ocurre. Serán transmisiones de media hora. Me parece que el tiempo es correcto para que puedan sentarse en casita para ver este home run derby. Me parece algo muy interesante. Ya lo está haciendo el fútbol. También lo han hecho las grandes ligas. Y creo que podría funcionarle a la Liga Mexicana de Béisbol en esta espera para el arranque de la temporada 2020. Que a lo mejor, a lo mejor pronto se podría dar. Ya que las grandes ligas han anunciado a sus jugadores que se estén listos para julio para poder empezar sus entrenamientos. Y como la Liga Mexicana de Béisbol está asociada a este béisbol organizado, probablemente si las cosas siguen bien en México, podrían también ya estar iniciando sus entrenamientos en junio o en julio para esta temporada 2020. Pero ustedes no se pierdan el E-derby de la Liga Mexicana de Béisbol. Yo voy a estar por ahí narrando a los bravos de León. Así que los invito a seguirlos a través de todas las plataformas de la Liga Mexicana.